La pregunta 23 dice, considera un triángulo cuya área es 39 centímetros cuadrados y su altura es 7 centímetros mayor que la medida de su base respectiva. Si B representa la medida de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar su valor? Notemos entonces que, bueno, ya me dicen que B va a ser el valor de la medida de la base y me dicen que la altura es 7 centímetros mayor que la medida de su base respectiva. Entonces, si me dicen que es 7 centímetros mayor es porque vamos a tener que la altura va a ser igual a B más 7. Ojo que me dicen que la altura es 7 centímetros mayor, no 7 veces, ¿ya? Porque ahí sería 7 por B. Pero para que notemos la diferencia, ¿sí? Sería B más 7. Entonces, me piden, me preguntan por el área, el área de un triángulo es la base por la altura, que en este caso ya sabemos que es B más 7, partido en 2 y me dicen que eso es igual a 39 centímetros cuadrados. Vamos a resolver entonces un poquito esto, podemos multiplicar por 2 a ambos lados y me va a quedar B por B más 7 va a ser igual a 78. Y acá podemos entonces usar la distributividad, de manera que voy a tener B por B, va a ser igual a B cuadrado, más B por 7, que va a ser B por 7 o 7B. Ahí está. Me preguntan cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar su valor. Podemos observar que todas las ecuaciones están igualadas a C, ¿ya? Porque finalmente eso igual me ayuda a resolver la ecuación. Entonces, lo único que me estaría faltando sería restar 78 a ambos lados, de manera que me va a quedar B cuadrado más 7B menos 78 es igual a 0. Una vez que tenemos entonces esta ecuación, basta buscarla en las alternativas y podemos ver que la alternativa B coincide. Sería B cuadrado más 7B menos 78.